Bien amigos, nuestro amigo Dani nos pregunta que por qué el vehículo le calienta pero solo estacionado, o sea en ralenti. Ya cuando él acelera entonces no calienta, deja de calentar. Bien, aquí cuando pasa esto hay algo extraño y es más que todo un flujo pobre de enfriamiento. Este flujo pobre pueden ser varias causas. Ok, cuando nosotros vamos en marcha entonces el vehículo recibe aire del panel frontal para que así las ventiladoras lo extraigan hacia la parte de atrás del motor, extraen el calor del radiador. Ok, entonces de ahí partimos, que si este panel del radiador está tapado entonces solo va a calentar estando estacionado. ¿Por qué razón? Porque no va a entrar suficiente aire hacia el panel del radiador, pero también tienen que ver las ventiladoras o los ventiladores, que si estos no se activan en ralenti, entonces no va a enfriar el motor. O sea que ese motor posiblemente anda siendo enfriado solamente por el aire que recibe en marcha. O sea, cuando va el vehículo ya en velocidad recibe aire este panel y por eso no calienta cuando va en velocidad. Posiblemente estas ventiladoras no se están activando en ralenti y tienen que revisarlas porque ellas se tienen que activar más o menos a unos de 82 grados centígrados, a 90 por ahí. Dependiendo qué tipo de vehículo sea, más o menos esa a la mitad de la temperatura o un poquito más, no tanto. Ok, si no se activan, entonces tienen que revisar inmediatamente el sistema de las ventiladoras, relay, fusible, los mismos motorcitos. Si están ya quemados con corriente directa se pueden revisar, entonces así va a estar seguro usted si es solamente eso. Si todo esto está malo, entonces tiene que reemplazar la parte que realmente sea la defectuosa hasta el electro switch o termo switch que se le llama. Que es un bulbo que va conectado en la culata o en la cabeza del cilindro para identificar la temperatura del vehículo para que así cuando llega a 82, 84 grados centígrados, 90, dependiendo del motor. Él se activa y deja pasar corriente hacia las ventiladoras. O sea que en este caso sería el problema del termo switch si es que no le da obviamente las lecturas o no hace el puente correcto. Ok, pero si todo esto está normal, ¿qué hacemos entonces? Bueno, ahí entonces tenemos un problema de flujo, como lo había mencionado, un flujo muy lento. Y el otro flujo que hay, aparte del de aire, es el de agua. Es el agua que circula a través de todo el motor. ¿Qué elementos hay para que esto circule? Bueno, comenzamos desde la bomba. Si la bomba está dañada, no tiene aspas suficientes, ya está desgastada, entonces va a calentar. Solamente va a enviar agua cuando ya uno acelere mucho. Pero si en ralenti estas aspas están muy desgastadas, entonces no va a enviar el flujo suficiente. Otro causante o otro determinante elemento ahí es el termostato. Que si él no abre nunca, entonces la bomba puede estar dándole y dándole y entonces él no va a abrir a la temperatura que les he mencionado. Entonces va a haber siempre problemas. Así que identifiquen eso y prueben. Incluso el termostato se puede probar con una olla de agua. Pueden probar que tenga, vaya, el agua ya esté hirviendo posiblemente vaya. Y entonces si ustedes ven que al tirarlo en la olla abre, entonces que está bueno el termostato. Si no abre, entonces es que se quedó pegado y por eso también están teniendo ese problema. Así que espero que hagan las pruebas como se debe antes de reemplazar cualquier cosa para que no vayan a incurrir en gastos innecesarios. Muchas gracias, saludos.